En el Banco Central del Paraguay se dio a conocer al ganador del concurso para la nueva marca país con la presencia de importantes autoridades nacionales. El jurado conformado por la ministra Liz Kramer, Gustavo Volpe, entre otros, eligió a Alejandro Rebul como el ganador del concurso, seleccionando de esta manera su diseño que representará al Paraguay en los próximos años. Fue un desafío muy grande porque obviamente no es un proceso libre de críticas, pero lo que quisimos sobre todo es dar la oportunidad a todo el que quiera, todo el que quiso. Inclusive lo hicimos en vivo, los talleres hicieron los talleres en vivo, de manera que eso quedó inclusive como un aprendizaje. Quién sabe hoy más gente se anime luego a desarrollar marcas territoriales para su ciudad, para sus regiones. Hay un aprendizaje de cómo se hace en términos de talleres, grabados, etc. El país pudo participar y eso de que sea de la gente es lo que quisimos transmitir hoy, por eso también los protagonistas son los ganadores, los finalistas. El finalista, por supuesto, de la propuesta ganadora es el principal. Y a partir de ahora empieza un trabajo de construcción de marca, donde le vamos a dotar de mucho contenido, vamos a estar invirtiendo lo que implica el resto de esto y lo vamos a hacer lanzamiento oficial el día 13 de mayo. Dios mediante el tiempo así lo permita. Queremos que sea también en un evento público, con mucha participación de la gente, con mucha energía de la Fuerza Creativa del Paraguay en la costa nera. Así que también va a ser un evento diferente en ese sentido, con mucha participación. Queremos que esta marca, finalmente la marca es la gente la que va con el tiempo y con el uso y con lo que le vamos a ir imprimiendo, va a decidir su permanencia en el tiempo. Las marcas quedan en el corazón y se trabajan sin duda alguna técnicamente, pero es el pueblo, es la gente la que decide cuánto le penetra. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte como facilitadores y servidores públicos que somos, pero vamos a estar lanzando todo nuestro mejor esfuerzo para que la gente se apropie lo que quiera. Vamos a estar invitando a artistas nacionales de diferentes disciplinas, a deportistas, a referentes de diferentes sectores, de manera que todos juntos podamos construir esto que tiene que representarnos a todos. Por su parte, Alejandro Rebul valoró este reconocimiento, tras haberse postulado entre más de 300 participantes y un largo proceso selectivo. En esta última instancia del concurso, defendió su diseño ante los cinco finalistas. Honestamente no puedo encontrar palabras, es una sensación muy fuerte dentro del pecho. Es un trabajo que hace muchos años quiero hacer y no, de verdad no encuentro las palabras para poder describirlo, más que el compromiso, el esfuerzo que hubo detrás de todo este trabajo. Los días enteros, las noches enteras, las madrugadas completas de trabajo, con mucha pasión, con mucho amor y por sobre todo para buscar lo que todos queremos, que es posicionar al país en lo más alto, a la altura de todo el mundo. Cabe resaltar que el ganador del concurso recibirá una suma de 20 mil dólares como premio. La presentación oficial del logotipo se realizará el 13 de mayo. Gracias.